No le viene ¿Eso no lo escupen así? No, no lo escupen ¡Qué bonito! No, porque sí te pica No hablen Esto es un gama europeo Estos son los gamos Estos son los gamos esta es una gallina de guinea mira donde esta esta mira eso de ahi es un antílope negro eso de ahi es un antílope negro estas son de la india eso de ahi al fondo es el avestruz si no los hiki es un erizo es como un castor creo que sin cola y con pulso no sé 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 no sé